Escúchame amigo mío y préstame tu atención Yo sé que estás decepcionado en el mundo malo en que vives hoy Pues cada día crece más el odio y la vanidad Yo sé que tienes grandes problemas y que aún las penas te causan dolor Alza tu vista al Calvario, ahí está Cristo Jesús Con gran amor Él te espera que entregues tu vida y tu corazón Él cambiará tu destino y sentirá su perdón Pondrá la paz a tu alma y con dulce calma cantarás como yo Alza tu vista al Calvario, ahí está Cristo Jesús Con gran amor Él te espera que entregues tu vida y tu corazón Él cambiará tu destino y sentirá su perdón Pondrá la paz a tu alma y con dulce calma cantarás como yo Hay veces que en la vida te sientes en tu soledad Y buscas una mano amiga que pueda librarte de esa situación Yo te daré buenas nuevas, tú me darás la razón Que mi Jesús es el camino, la verdad eterna y felicidad Alza tu vista al Calvario, ahí está Cristo Jesús Con gran amor Él te espera que entregues tu vida y tu corazón Él cambiará tu destino y sentirá su perdón Pondrá la paz a tu corazón Pondrá la paz a tu alma y con dulce calma cantarás como yo Alza tu vista al Calvario, ahí está Cristo Jesús Con gran amor Él te espera que entregues tu vida y tu corazón Él cambiará tu corazón Él cambiará tu destino y sentirá su perdón Pondrá la paz a tu alma y con dulce calma cantarás como yo Pondrá la paz a tu alma y con dulce calma cantarás como yo Pondrá la paz a tu alma y con dulce calma manda Pondrá la paz a tu alma y con dulce calma canarás como yo Puede la paz a tu knots